Hola Nicolás, muy buenos días. Hoy es 22 de marzo del año 22 y empiezo con las AFP de Chile. Anoche se ha tornado en Chile, Boric no tiene ni un mes y ya hay Boric versus Boric. El Parlamento chileno, presidido por el oficialismo del presidente Boric, ha aprobado gestionar la quinta entrega de los fondos previsionales a los afiliados chilenos de AFP. Sin embargo, el oficialismo, el ejecutivo, mejor dicho, está en contra de esta medida. Los parlamentarios ya han dicho en concreto que van a luchar hasta el final para conseguir el quinto retiro. ¿Cómo vamos por casa? ¿Cómo estamos por las AFP en el Perú? Nicolás sigue el lobby, la devolución de las cuatro UITs está atascada, hay muchos problemas en el Congreso como para sacar esto en el Pleno y aprobarlo y no hay absolutamente nada. Y nosotros en Exitosa, recogiendo el pedido de los afiliados de la AFP, solicitamos por enésima vez, Nicolás, que de una vez por todas las AFP atiendan de forma presencial. Ya hay aforo al 100% en muchas actividades en los bancos, por ejemplo. Sin embargo, las personas que van a jubilarse, los afiliados que están aptos para jubilarse, tienen ya 64, 65 años. No manejan muy bien la computadora, que es el sistema virtual. Y he recibido muchas quejas y voy a leer solamente tres. Dice, el sistema nunca carga. Dice, mi documento me lo rechazan. Estamos hablando del que digitó los requisitos. Tercero, como no dan pensión al demorarse y ya no trabaja el afiliado, es un ex trabajador, entonces no tiene de salud su esposa y sus hijos. También cuando muere una persona no hay pensión de orfandad ni viudez. ¿Todo esto por qué? Porque hay retraso por estos trámites, como dicen, engorrosos. Otro me dice, el aplicativo de PrimaFP no funciona. Me rechazan las solicitudes. Y las compañías de seguros, igualito, cuando les pasan los fondos para que ellos los administren vía renta vitalicia o retiro temporal, etcétera, no funciona. Y en las compañías de seguros también están atendiendo de forma virtual. Y hay un abuso tremendo con los seguros de vida ley para cesantes, Nicolás. El seguro de vida ley para cesantes es el que tiene 65 años, se fue y puede continuar pagando su segurito de vida para dejarle algo a sus hijos. Sin embargo, las restricciones que ponen las compañías de seguros y ahora de modo virtual es muy, muy abusivo. La OMP ya está atendiendo de forma presencial. Así que, señores de la AFP, las cuatro ya atiendan de una vez por todas de manera presencial. ¿Para qué? Para que un especialista atienda al afiliado y lo pueda orientar a sacar su platita. Gabriel, tenemos ya llamadas del público en la línea. No quiero que hagamos esperar a nuestros televidentes, oyentes y seguidores. Tenemos una primera llamada. Adelante, por favor. Escuchamos. Muy buenos días. Buenos días, señor Lucas. Buenos días, doctor Gustavante. Hola, hermano. Mi nombre es Walter Urrina. Quisiera averiguar sobre mi hermano. Ya, ¿denéis? El librete electoral de ocho dígitos. Ah, ¿el librete electoral? Sí, de ocho dígitos. De ocho dígitos. Aquí hay que poner, entonces, ocho dígitos. A ver, ¿cuáles son, hermano? 0, 77, 28, 8, 3, 4. 8, 3, 4. Muy bien. Acá dice, eh, Einis Lérico Urbina Rodríguez, ¿sí? Correcto, él es mi hermano. A él ya se le inscribió, esta libreta electoral ya está inscrito en el FONAVI y estamos a la espera que se promulgue la ley. Escucha, exitoso, hermano. Y ahí te vas a informar cuando salga la promulgación de esta ley. Estamos en el 251-9422-467-4499. Tenemos otra llamada en la línea. Adelante, escuchamos. Muy buenos días. Muy buenos días, amigo Lucas. Hola, don doctor David, por favor, mire, se me está hablando de la ciudad de Trujillo. Sí, hola. Quien le habla es jubilado de la Policía Nacional. Yo aporté al FONAVI durante 14 años. Y me dice en la plataforma virtual de FONAVI de que no tengo derecho porque estoy beneficiado con un terreno en FONAVI, ¿sí es cierto? Dame el DNI. DNI, hermano. 43, 25, 31, 35. Muy bien. Vamos a desmentir eso, no te preocupes. Cristian Antonio León, ¿no? Sí, efectivamente, doctor. Cristian, y a todas las personas que le sale esto. Hay que leer bien, por favor. Esa partecita negrita hay que leer. Dice que no estás beneficiado porque, perdón, no te corresponde el FONAVI porque has sido beneficiado, pero hay que tener en cuenta lo siguiente. Si el monto a entregar, por ejemplo, es 10 mil y debes 20 mil o 10 mil 500, obviamente no hay devolución. Pero si la deuda es menor, por supuesto que sí hay devolución. Atención, ley 31.173. Y hay que demostrar que esa deuda que había también se pagó. En este caso de Trujillo, Cristian, tienes que demostrar lo que te dieron en el Instituto la Esperanza, ¿ya? Más llamadas en la línea. Adelante. Muy buenos días. Aló, buenos días, buenos días, buenos días. Hola. El 22 de FONAVI, 22416849. 49. Muy bien. Acá dice José Benito Leiva Echevarría. Así es, así es. José Benito, no hay problema. Está el formulario inscrito, ese es tu nombre completo con los dos apellidos. Hay que estar a la espera porque FONAVI está verificando la historia laboral. No hay ningún problema, solamente esperar porque ya estás inscrito, hermano. Tenemos otra llamada. Adelante, buenos días. Aló, buenos días. Buenos días. Sí, adelante. Escuchamos. Sí, buenos días. Adelante. Quería preguntarle sobre el DNI de mi mamá, que a Sarcés no le dan ninguna respuesta. A ver, ¿el número? 19.82, 19.24. 24 al final. Muy bien. Acá dice Hilda América Galvez-Staiges, ¿no? Sí. ¿Staiges? Sí. Muy bien. Ella está inscrita, la señora Hilda, no hay ningún problema. Lo que está haciendo el FONAVI, dice acá la lectura del portal oficial, es que están corroborando con su empleador, Dirección Regional de Educación de Junín, para que todo esté en orden. ¿Pero está inscrita? Sí, está inscrita. ¿Le corresponde? Sí, le corresponde. Ya, perfecto. Tenemos tiempo para una llamada más, Gabriel. Con todo gusto, Nicolás. Escuchamos, muy buenos días. Muy buenos días. Con todo gusto, Nicolás. Escuchamos, muy buenos días. Muy buenos días. Sí, adelante, el DNI, por favor. Al doctor Gabriel, por favor, mi DNI. Sí, hermano. 07-20-47-37. Muy bien. Muy bien. Hemos digitado esos numeritos, y acá dice Reinaldo Abraham Otero Rodríguez. Es amigo, así es. Reinaldo, hermano, saliste en el grupo número 2. En tu caso no hay ningún problema, no hay que llenar formulario, banco de materiales, nada. Solamente esperar, mantenerte en la sintonía exitosa, porque aquí vamos a informar cuando la ley se promulgue. Sí, doctor. Doctor, muy amable. Gracias. ¿Por qué no? Gabriel, muchas gracias. Has visto que el 25, los arequipeños que son bravos y bueno, y toda la gente del sur están convocando a una marcha de los deudores financieros, ¿no? Exactamente. Levantando la mano y haciendo. Lo increíble, Gabriel, es que lo que están pidiendo es algo tan elemental como que los escuchen. O sea, que alguien en el gobierno los reciba para que escuchen los problemas que están atravesando millones de peruanos, ¿sabes? Porque son millones de peruanos. Así es, Nicolás, respecto a tu entrevista la semana pasada con el presidente Asban, lo traté en mi programa del sábado y en mi columna y mintió el señor, porque el spread bancario del Perú, Nicolás, 11.1, es el doble del spread mundial del mundo, que es 5.8. Entonces yo digo, las autoridades, el BCR, ¿les gusta que a los peruanos los exploten, Nicolás? Él dice, no, somos los menores en Latinoamérica. Mentira, pues. Chile, Colombia, Ecuador, muy por debajo del 11.1, Nicolás. Esto es escandaloso. Yo estoy pidiendo a la producción que, por favor, me contacten con el presidente Asban para tenerlo en mi programa el sábado y conversar de una manera... Era el gerente, era el gerente de Asban. El gerente. Lo vamos a hacer. Sí, señor. Lo vamos a hacer, Gabriel. Muy bien, Nicolás. Te agradezco. Cuídate. Un abrazo. Nos vamos ahora a Iquitos. Eber Coral tiene información para nosotros. Adelante, Eber. Muy buenos días. Buenos días.